La gente está desesperada y como si no existiera el COVID saliendo, a pesar de que en todos los programas de noticias les he dicho que viene una tercera ola, que viene un incremento de contagios, que viene un incremento lamentablemente de personas fallecidas, pero parece que le estamos hablando a la pared, se los digo con toda franqueza, aunque si usted se me enoje, pero yo tengo la obligación de decírselo, parece, parece que no estamos, dice que no pasa nada y si pasa y está pasando mucho. En unos instantes le voy a dar los números de COVID que ya dio a conocer la Secretaría de Salud hace unos instantes. Para hablar sobre ello, la tercera ola, viene o no viene, será grave o no será grave, tengo comunicación en estos momentos y me da mucho gusto saludar a la doctora Lauri Ann Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Jiménez Fibi, qué gusto saludarla, bienvenida, muy buenas noches. Hola, qué tal, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarla, a ver, coméntenos, estamos en los medios de comunicación insistiendo en el cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, que la gente no salga si es necesario, la gente está desbordada en las calles, en las plazas comerciales, en los centros vacacionales, en las playas. Nos va a llegar la tercera ola por esta irresponsabilidad, ¿no cree usted, doctora, o cómo lo ve usted? Bueno, a ver, esto hay que ponerlo bien en contexto. Nos va a llegar un repunte, que no es una tercera ola, porque estamos en la misma ola en la que siempre hemos estado, que ha sido una sola interminable que no se ha podido controlar, ¿no? Bueno, entonces estamos en esa ola, lo que nos viene es un repunte, sí, un repunte muy serio, aparentemente. Lo que está ocurriendo, como bien lo acaba usted de señalar, lo que está ocurriendo en Europa es un indicador muy importante de lo que viene para acá. Pero no solo Europa, sino que lo que está ocurriendo ahorita en Sudamérica. Sudamérica está, literalmente, están desbordándose. Brasil es hoy por hoy el epicentro de la pandemia a nivel mundial. En Brasil se están muriendo más de 3.000 personas todos los días. Están repuntando ya Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Colombia, Brasil y otros. Y lo que están teniendo es un repunte que rebasa ya el pico alto que todos estos países han tenido, que ha sido igual que nosotros a finales del año pasado, a principios de este, ¿no? Entonces, pues, si los indicadores marcan adecuadamente lo que aquí va a pasar. Es decir, esto ya lo hemos vivido antes, es como un déjà vu. O sea, ya habíamos visto que algo estaba pasando en otra parte, en Europa, en Sudamérica y después nos pegó. Esto ya viene dos veces, vamos por la tercera repetición de lo mismo. Entonces, sí, nos va a azotar. Ahora, usted está diciendo, nos va a azotar esto porque la gente salió de vacaciones y la respuesta tajantemente es no. No, esto nos va a azotar incluso si la gente ya se queda en casa. Nos va a azotar a como de lugar, esto ya viene en camino. Es como, vamos a decir, la ola de un tsunami que ya se sabe que viene en camino y nada más hay que esperar que azote. Pues es exactamente lo que está pasando. Ahora, la movilidad de las personas, la falta de cuidados, la falta de medidas preventivas. Y sí, de hecho, que todo mundo salga de vacaciones y que haya una hipermovilidad en estos días, coincide precisamente con la llegada de ese tsunami que nos va a azotar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo va a ser peor de lo que hubiera sido si es que la gente hubiera hecho las cosas de mejor manera. Entonces, no es que vaya a pegarnos por las vacaciones de Semana Santa, pero sin duda lo va a ser peor. Es decir, aún sin vacaciones, bueno, no tercera ola, pero este repunto entonces se hubiera despedado de todas formas, ¿no? Aún sin vacaciones. Se hubiera despedado de todas formas porque no estamos controlando la propagación del virus en México. La estrategia, si se le puede llamar así, que sigue el gobierno mexicano, no considera detener la propagación del virus en nuestras comunidades. Entonces, todos los países que siguen una estrategia similar a la de México en donde no consideran detener la propagación del virus, pues eso es lo que están teniendo. Periódicamente un repunte, otro repunte y cada repunte es peor que el anterior. Este es el fenómeno que se está dando a nivel mundial. Claro, los países que sí han hecho las estrategias correctas no tienen este fenómeno y no tienen las afecciones que hoy por hoy estamos viendo en México, en Sudamérica y en Europa. Pues qué preocupante, porque aparte en el análisis también he recibido discrepancias de quienes piensan que esto será un repunte peor que el de diciembre-enero y otros que dicen que será menos intenso que el de diciembre-enero. Es imposible tener una bola de cristal, pero los modelos, ¿qué nos indican, doctora? Sí, los modelos indican que va a ser peor que enero y febrero, que finales del año pasado. O sea, donde nos fue peor hasta ahorita, toda la pandemia han sido los meses de diciembre-enero, ¿no? Febrero un poquitito también, pero es decir, diciembre-enero fue la peor parte que hemos visto hasta ahora. Y todos los indicadores señalan que lo que viene hacia adelante va a ser peor que lo que vimos entonces. Es decir, Brasil hoy es un país que ha colapsado, así virtualmente colapsado, por el número de casos que tienen. La ocupación hospitalaria a nivel nacional en Brasil excede el 95%. Están mostrando más de 3.000 muertes por día. O sea, lo que está ocurriendo en Brasil es una crisis humanitaria de proporciones míticas. Y eso es lo que se puede esperar que viene en camino para acá. Y la razón es porque las variantes del virus que son más contagiosas, y algunas de ellas ya sabemos que también son más virulentas, ya se propagan efectivamente entre nuestras comunidades. Ay, doctora, pues mire que nos deja preocupados. Digo, es la verdad, es un análisis muy serio, muy claro, muy contundente, pero a mí la parte que me preocupa es que vengan este tipo de fenómenos a nuestro país como el de Brasil. Yo hago votos porque no sea así. Que por lo menos sea un repunte como el de diciembre-enero. Pero teniendo las autoridades que tenemos, a un presidente negacionista y a un irresponsable subsecretario de salud, y a un inexistente secretario de salud, con ese escenario, a mí la verdad, me preocupa lo que pueda venir. No, claro, desde luego, es increíblemente preocupante. Y el hecho de que se haya, el subsecretario de salud, haya dado este decálogo vergonzoso que hizo la semana pasada o antepasada, en donde virtualmente le da permiso al pueblo de México a salir de vacaciones, y mientras se hidraten y se cuiden bien del sol, pues no hay problema, pues es increíblemente vergonzoso y muy, muy preocupante, desde luego. Ahora, todo esto preocupa, sí, y suena fatalista, sí, pero pues bueno, es que estamos en una situación muy complicada, ¿no? Pero a ver, también necesitamos saber que podemos hacerlo mejor con nuestras acciones. Esto es importantísimo. No es simplemente, bueno, pues ya nos va a llevar el tren que nos arrolle, ¿no? No, a ver, es que las acciones que cada uno de nosotros hacemos son importantísimas para mediar qué tan duro esto nos va a azotar en las próximas semanas y meses. Entonces, en la medida de que cada uno de los mexicanos se concientice de que es indispensable el uso del cubrebocas, el uso correcto del cubrebocas cada vez que sale de casa, ¿no? Que sepan evitar los espacios cerrados con poca ventilación, evitar las aglomeraciones, procurar ventilar todos los espacios cerrados. Estas son las medidas que pueden llevarnos a reducir los contagios en la comunidad y por ende a reducir las muertes. Entonces, lo más importante es que sí tengamos la conciencia de que, claro, lo que está pasando es muy grave, lo que se viene hacia adelante parece que lo va a hacer todavía más. Sí, pero nosotros tenemos el poder para hacer que las cosas sean mejores y ese poder nos lo da poder tomar las acciones correctas para evitar la transmisión del virus. Pues, doctora, yo le quiero agradecer mucho estos momentos de entrevista, de reflexión de lo que viene hacia adelante. Debe la oportunidad de buscarla después de la semana de Pascua para ir analizando cómo se van comportando los números, los oficiales, porque, bueno, pues los otros ya sabemos que son estimaciones que nos arrojan dos veces más, tres veces más, lo que oficialmente se informa. La busco después de la semana de Pascua para hacer una evaluación de cómo se van comportando estos indicadores. Muchas gracias por su tiempo, doctora Jiménez Fibbe. Claro que sí, un placer. Muy buenas noches. Que le vaya muy bien, hasta luego. Esa es la doctora Lori Ann Jiménez Fibbe, quien es jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la misma persona que escribió este dramático libro que habla de las irresponsabilidades de Gatell. Yo a veces me pregunto si en el futuro, si queremos ver una ventanita hacia el futuro, si lo vamos a ver tras las rejas a Hugo López Gatell en la Corte Penal Internacional. A mí me gustaría saber si lo vamos a lograr. Y si no va a suceder, mire, mejor ya ni estarse haciendo ilusiones. La verdad, la verdad sea dicha. Pero de que se merecen estar tras las rejas en una Corte Penal Internacional. Pero me canso, ganso, como dijera aquel. Claro que se lo merecen, por supuesto. Como le dicen a la gente, ságanse de vacaciones y cuídense del sol. Es de verdad, es criminal. Por decirlo menos. Es una recomendación criminal. Y me estoy yendo suavecito. Suavecito, suavecito, suavecito.